la madre cabrini no era fácil a dejarse desanimar mientras más obstáculo aparecían en su camino más empeñaba ella en pasar sobre los mismos el trato del cardenal paroqui había sido amable pero frío ella dijo segura de sí dios le cambiará el corazón a mediados el mes de octubre la madre cabrini y su acompañante fueron llamadas al vaticano fueron recibidas por el propio cardenal y sonriendo expresó y los míos están listas para prestar obediencia desde luego eminencia bien en vez de abrir una casa en roma van a abrir dos una escuela gratuita para los pobres en la zona de portapía fuera de los muros de roma y un asilo infantil en aspra a 40 kilómetros de aquí bendito sea dios bendito sea saben no sé no sé qué ha pasado pero siento que dios nuestro señor me ha cambiado por aquellos días monseñor juan bautista scalabrini obispo de piacenza había publicado un folleto sobre la inmigración italiana en américa y se encontraba en roma para llevar a cabo la fundación de una sociedad de sacerdotes que emprendieran un ministerio entre los italianos que se hallaban en el nuevo continente por una coincidencia se encontraron el fundador de los ministerios de san carlos borromeo y la madre cabrini fundadora de las misioneras del sagrado corazón pero en aquella primera entrevista él no le propuso nada observó a la mujer frágil decidida y conocedor del alma humana comprendió que ella era la persona que podría trabajar en la viña abandonada del señor y en la próxima entrevista le dijo concretamente me gustaría que enviáramos alguna de sus hermanas a new york a new york a new york también es tierra de misiones son muchos los italianos que han ido para esa ciudad muchos y se han alejado por completo de la religión la madre cabrini guardó silencio desde niña acarició el sueño de ir en misiones a la china y cuando un buen padre aconsejó que se le dijera que en la china no había caramelos pues ella dejó de comerlos para olvidar que le gustaban se aceptaba pasar el atlántico e irse a norteamérica dónde quedarían sus sueños de ir a la china pero debía decir algo y no seguir callada por ello dijo bueno creo que el mundo es demasiado pequeñito yo quisiera poder llegar a todas partes piensa en esto volveremos a ver durante algún tiempo quiso desterrar de su mente la proposición de ir a norteamérica pero había casi pasado un año cuando el obispo le habló maría desde que llegó de roma no ha hablado más de la proposición que le hizo escalabrini sí eso fue hace mucho tiempo un año para ser exactos sabe madre cabrini son muchos los compatriotas nuestros que están allá trabajando sus hijos necesitan tener una enseñanza y además tener nuestra religión existe una dama que ha recaudado cinco mil dólares para fundar un orfanato allá deben ir los hijos de los italianos el arzobispo de nueva york de la iglesia de san joaquín la primera iglesia italiana que ha surgido en la diócesis neoyorquina necesita urgentemente de hermanas italianas para abrir una escuela para los hijos de los emigrantes la madre cabrini no respondió tenía que pensarlo era un paso bien difícil para ella más tarde se dirigió a roma y vería personalmente al papa león 13 él le diría lo que debía hacer le abriría su alma y le contaría sus viejos sueños de ir a la china el papa la escuchó atentamente el día de la reunión en el vaticano sonrió y dijo no al oriente sino a occidente la madre cabrini lo miró fijamente él le indicaba el camino a seguir no tenía nada que agregar aceptó lo propuesto por el sumo pontífice y volvió a su aldea de codoño para despedirse de sus hermanos amigos de todo el obispo es calabrini nos ha entregado a mí y a seis compañeras el crucifijo de misioneras partió con seis compañeras el día 23 de marzo de 1889 rumbo a norteamérica tras ocho días de travesía llegaron al puerto de new york era el 31 de marzo una noche lluviosa la estatua de la libertad les pareció soberbia y magnífica y a medida que se acercaba la imponente ciudad desapareció un inmenso monstruo que las devoraría sin piedad nadie ha venido a recibirnos eran las nueve de la noche y una noche lluviosa la del 31 de marzo de 1889 el vapor había atracado en el puerto neoyorquino del North River la madre descendió del barco con sus monjitas apegadas a ella por miedo a lo que les esperaba bajo la lluvia encaminaron sus pasos hacia la dirección que traían extenuadas por la caminata llegaron al fin a la misión de San Carlos Borromeo en Roosevelt Street la puerta se abrió y un rostro de sorpresa apareció ante ellas hermanas ¿cómo han llegado a pie en una noche como esta? acabamos de llegar de Italia ¿no les avisaron nuestra llegada? bueno en verdad no no sabíamos pero pueden pasar y tomar algo caliente serían tan amables de llevarnos a nuestra casa ¿a casa de... ¿de quién? nuestra casa en Norteamérica ah sí claro pero el hecho es que la condesa de Palma de Sesnola está en una gran discusión con el señor arzobispo de New York ella rentó una casa magnífica para el ofranato la casa de ustedes pero él no la ha querido considera que una barriada demasiado opulenta y es no para albergar a nuestros pobres huerfanitos todo esto lo escribí a ustedes para que no vinieran todavía pues esa carta se cruzó con nosotras eso es lo que ha pasado entonces no tienen casa todas se miraron consternadas era horrible llegar a una ciudad tan inmensa con una lluvia torrencial y sin casa la madre Cabrini enseguida tenía soluciones y dijo bueno mientras se resuelven las diferencias tenemos que encontrar algún sitio donde pasar unos días pues sí un albergue provisional pero a estas horas y con esta lluvia no sé dónde ay por dios algún sitio tiene que haber eh sí lo sé pero dónde eh bueno buscaremos por el área llamada la pequeña Italia veremos si aparece algo será un milagro y después de deambular varias horas al fin extenuadas con frío y con un cansancio terrible encontraron dos cuartuchos cerca del barrio chino las monjitas con la madre Cabrini se encerraron el cuartucho no podía ser más deprimente y apenas pudieron dormir pero al amanecer la madre Cabrini dijo la casa de la calle 59 está alquilada ya por tanto debemos ir allá pero el arzobispo Carrigan no quiere el señor arzobispo tendrá que ceder no podemos quedarnos aquí ni tampoco dormir en la calle esa casa está alquilada y al menos es un techo seguro vamos démonos prisa debemos hablar con el señor arzobispo de Nueva York el arzobispo Carrigan las miró un poco sorprendido por lo visto no las esperaba las recibió en su despacho sin demasiada amabilidad y les expuso que la casa que la señora condesa había alquilado no podía ser señor arzobispo siento mucho que haya surgido esa diferencia pero es preciso que aunque sea de forma provisional nos instalemos en la casa de inmediato es que donde estamos no podemos seguir en esa casa no bueno pues donde estamos tampoco porque no regresan a Italia un gran silencio las envolvió las monjitas se miraron entre sí sorprendidas volver a Italia era lo que proponía el señor arzobispo la madre Cabrini sacó un documento y se lo extendió regresar a Italia dice usted eso no puede ser excelencia como verá en este documento yo estoy aquí por orden de la santa sede y aquí me quedo el arzobispo la miró fijamente le sorprendió la audacia de esta mujercita frágil y débil en apariencia se veía en ella una gran decisión y desde luego una terquedad muy grande dijo al fin está bien permanezcan en Nueva York pero le ruego madre que acepte mi consejo lo primero es la escuela para los italianos en el orfanato pensaremos después y como no tienen una casa yo mismo las llevaré junto a las hermanas irlandesas de la caridad ellas le estarán alojamiento la madre cabrín y sus monjitas aceptaron no tenían otra opción sabían que a Nueva York habían llegado en los últimos años 50.000 italianos la mayoría no asistían a la iglesia ni siquiera los domingos solo 1200 seguían la tradición era una bonita labor a realizar y al domingo siguiente la madre cabrini y sus monjitas vieron por primera vez a los niños italianos que habían recogido de la calle para que asistieran a la santa misa los niños vieron a estas mujeres vestidas de oscuro con velos sobre sus cabezas que les sonreían y les hablaban dulcemente y no tuvieron que obligarlos a asistir a la misa se fundó la escuela a la que asistieron 200 muchachos no debemos abusar de la hospitalidad de las hermanas irlandesas y que podemos hacer madre cabrini he visto un departamentito cerca de la escuela no es muy grande pero nos arreglaremos la madre cabrini se trasladó con sus monjitas a aquel pequeño departamento en deplorables condiciones pero estaba hecha para sortear situaciones difíciles y pronto fue haciendo del mismo un sitio acogedor con lo poco que le iban dando atendía la escuela visitaba a los compatriotas en la pequeña Italia asistía a los enfermos y pronto se ganó el cariño de todos habían pasado solo unas semanas y ella consideró las palabras del monseñor lo primero es la escuela para los italianos en el orfanato se pensará después considerando que ese después había llegado dijo a sus monjitas llena de entusiasmo a la hora de la cena cuando todas se reunían tras los rezos hermanas mías ha llegado el momento de pensar en el orfanato son muchos los niños que lo necesitan iré a ver a la señora condesa palma de sesnola dicen que alquiló un palacio en la calle 59 que por eso monseñor se opuso que es un palacio madre cabrini bueno bueno veremos yo tengo que convencer a la señora condesa la madre cabrini al fin fue recibida por la señora condesa la mujer sonrió al ver la figura frágil de la madre y comenzó a explicarle sus puntos de vista he ido yo personalmente a alquilar esa residencia he puesto mi dinero y el señor arzobispo la considera muy lujosa allí se puede hacer un buen orfanato pero el señor carrigan se opone tozudamente señora condesa todo se puede arreglar yo estoy segura que entre usted y el señor arzobispo carrigan ha habido una mala interpretación créame que siento que dios me ha enviado a usted por favor piensen los niños ellos son los que están pagando la discrepancia entre ustedes dígame es justo eso la sinceridad de sus palabras el encanto que emanaba de ella lograron convencer a la condesa días después la propia madre cabrini la acompañó hacia el despacho del señor arzobispo carrigan él la miró con cierto aire molesto la condesa se inclinó hacia él y dijo he venido a solicitar su bendición monseñor mi bendición por qué quiero su bendición para el orfanato es muy necesario y tengo como usted sabe alquilada la casa y además cuento con dinero para sufragar los gastos cuánto dinero señora cinco mil dólares cinco mil dólares y qué cree usted señora que se puede hacer con cinco mil dólares le parece mucho podrán vivir un año y después la condesa iba a responderle airadamente pero se encontró con los ojos azules y bondadosos de la madre cabrini había una súplica en ellos y en sus manos unidas un gesto de bondad y protección la condesa dijo al fin excelencia me pregunta qué pasará después del primer año y yo le respondo piense en el padre nuestro se pide el pan de cada día no el de un año después de ese año el señor proveerá no el de un año Gracias por ver el video.